¿Cuánto dice Pablo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por el trío, sí señor, me gusta, tengo plata para arrancar. Hay que querer elegir, 28, 27, 25 mil para elegir, 25 mil pesos para elegir, 25 mil pesos, 25 mil, lo invito señor Almedo porque tengo una oferta bárbara para arrancar por el trío y voy a arrancar. 21, 22, 23, 22 mil, 22 mil, 23, 24, 23 mil, 23 mil, 23 mil, 24, 25, 15, no, 24, 1, 24, 2, 24, 3 y el trío voy a 24 mil pesos ya, 24 mil pesos, 24 mil, 24 mil pesos, 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 24 mil y no esperé, 24 mil pesos y vendí, 24 mil pesos lleva agropecuario Almedo. ¿Hay quien quiere elegir? 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, cada uno lleva los 3, 21, 22, 23, 3 y medio, 3 y medio, 23 mil pesos, 23 mil, 23 mil pesos, 23 mil, 23 mil pesos, 23 mil, 23 mil pesos, 1, 23 mil pesos, 2, 23 mil pesos, 3 y cada uno lleva los 3, 23 mil pesos y fue, va 1, va 2, va 3 y 23 mil pesos y vendí acá, no más. Guillermo, señores voy con este trío, ¿cuánto me arreglo? Hay 20 mil al trío. Dale nomás. ¿Hay quien quiere elegir? 20 mil pesos, 20 mil, voy por el trío y voy, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 21, 22, 23 y 20 mil pesos, 21, 22, 23, no, después lo atiendo, señora, gracias, 21, 1, 2 y en 22 mil pesos vendo allá, va 1, va 2, va 3 y 22 mil el trío y fue, dale nomás, 22 mil pesos y vendí. Agriptino Durán, gracias.